Berta del Carmen Jara, 94, el año 40, con mi mamá, después empleada, yo anduve mucho empleada, hija, en Los Carrizos, allá nací yo. Mi abuela tenía muchos animales, hija, tenía caballos, tenía vacas, ovejas, chicas, mi mamá era chilena, ella era muy, los chilenos era una gente muy ágil, muy limpia, sí, sí, tejía, lavaba, planchaba, todo, todo hacíamos, usted sabe que yo me acuerdo que mi mamá, yo nunca más vi esa planta, unas remolachas así blancas, usted sabe que se daban tan lindas, porque para allá era la costa, puros carrizales, no es que los carrizales tienen mucha raíz, me acuerdo, yo me acuerdo, me han mandado buscar remolacha mi abuela, pero blanca era, qué cosa rica que era para hacer el salá, para poner en el puchero, no había para qué comprar la verdura, hija, sembraba, ella cosechaba, hacía chichocas, yo me acuerdo que un año hicimos 15 bolsas de chichocas, nosotros no teníamos para qué, solo lo que compramos era la harina, los vicios, nosotros cosechamos papa, cebolla, no teníamos casi ni para qué, hacíamos mucha chichocas, y después la zanahoria, mi abuelita la sacaba, porque a veces se belloteaba en la era, la sacaba, la embolsaba, después de embolsaba, la enterraba en la tierra, usted sabe que como se, uno cuando iba a buscar para que estaba, recién salía de la planta, y a veces usamos el poroto, la arveja, de esas ollas de greda, pero esas las traían de chile, de poroto, después chaucha, todo este, arveja, todas esas comidas, ñaco, las pancutras, masa como para hacer pan uno, pero no le ponen levadura, le ponen un poquito de aceite a la masa, grasa, o grasa, y después hace la, las tortitas, las tablea bien, y con un, un, un palito de esos que, tal como, cuando hilaba uno, se hace bien delgadita, y mi abuelita se la ponía aquí en el brazo, la, la pancutra, y le iba poniendo a la olla, a las pancutras fritas, grasa, frita, ya, tal como tiene un plato lleno, ya, ya está bueno para ponerle a la comida, sustancia así, sea de carne, o sea de, alguna cazuela de, de pa, o, a mí me gusta ahora de hacer los poroto, a mí me gusta hacerlo porque a Gabrielito le gustan así, yo lo hago con, con panceta, chorizo, este, le, le pongo zapallo de ese verde, ese, zapallita calabaza, papitas picadas, y mondongo, o sea, se, 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 se hirve antes, porque antes no conocíamos cocina, no conocíamos nada, toman, es que no el jugón nomás, o si no la torta de rescoldo, la torta de rescoldo se hace la masa como ser pan, se le pone grasa, aceite, que esté, no muy liuda la masa para hacer torta de rescoldo, porque, usted sabe que antes le ponían carbonato a la torta, no, ya queda muy atoradora, o sea, infla así, en el rescoldo, hacía juego en la, en el, en el piso, que se juntaba ceniza, agarraba la torta, la hacía, la dejaba un rato, después habían de esos cuestioncitos que nos lavamos la cara, de, 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 de lumí, de lata, y le ponía la torta, y arriba le ponía el cuentocito, y le ponía toda la ceniza caldea, que rica que quedaba, la cocina era como hacer una casita más, de adobe, el techo era de carrizo, en el medio de la cocina, donde se hacía como ahí donde está el televisore, ahí abajito se hacía, ah, la chafaina de guatita picada, pero no se le ponía tanta cosa como, como yo hago los porros todos, ajá, esa la guatita se pelaba, si, se pelaba bien peladita, limpita, después se cocinaba, y se picaba, se hacía con arroz, fideos, y papitas como un montón, ah, la salchicha, cuando se hacía la salchicha blanca, era con las patitas, chivito, después se le ponía huevo, la grasita, todo eso,